Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil. Yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa Al Sabor de Ellos y yo soy muy bien acompañado por mi estimado amigo Marlon Machuca. Un gusto Ricardo estar acá nuevamente con ustedes. Excelente, tenemos un gran proyecto para este día Marlon. Exacto, traemos un proyecto siempre para mostrarles a ustedes la facilidad del fibrocemento Plyce. Hoy vamos a utilizar un producto que se llama Plyrock. Este se utiliza para paredes externas e internas y vamos a hacer un mueble para la cocina. Excelente, vamos a ver los materiales. Como materiales tenemos una pieza Plyrock de 152 x 60 cm, una pieza Plyrock de 149 x 55 cm, dos piezas Plyrock de 55 x 88 cm, cuatro piezas Plyrock de 37.8 x 76.6 cm, dos piezas Plyrock de 149 x 9.5 cm, tenemos perfiles, pintura, taladro y tornillos. Muy bien amigos y una vez que nosotros ya conocemos todos los materiales, Marlon, tú nos dices, ¿cómo empezamos este proyecto? Para comenzar el mueble lo que vamos a hacer nosotros en este caso, primero vamos a formar una estructura, como mencionábamos en los materiales vamos a utilizar perfiles, en este caso son galvanizados, usted puede utilizar ya sea madera o de otro material para formarlo y fijarlo, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer de 55 x 77 cm, y para ello vamos a utilizar siempre guantes para protegernos, así que le vamos a pasar a formarlo, primero vamos a tomar la de 57 cm, y vamos a ponerla de 55 cm. Vamos a comenzar a formar la estructura, y vamos a ponerla de 55 cm. Bueno Ricardo, después de que ya tenemos nosotros armada la estructura, ahora vamos a pasar a darle forma a lo que es nuestro mueble, para ello la estructura va a pasar a formar parte de los laterales, si ves acá lo vamos a hacer, y lo vamos a pasar a atornillar a la placa, fácilmente. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Guantes, ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y una vez que nosotros ya tenemos montada nuestra estructura y ya armada con las piezas de play rope, Marlon, ¿qué es lo que sigue? Ahora, como viste, es fácil, lo hicimos con la estructura rápido, le pusimos la parte, ya sean los laterales, la parte superior y la parte inferior y la parte de enfrente. Ahora vamos a pasar al proceso que le gusta a las personas, que es darle el color, en el producto podemos hacerlo directamente en él, no hay ningún problema, hasta puede usar usted pintura de carro si quiere también, así que no hay ningún problema. El color puede ser de su preferencia, nosotros le vamos a dar un blanco hueso. Excelente, vamos a verlo. Muy bien, y una vez que la pintura ha secado, nosotros ya tenemos terminado este hermoso proyecto que es muy decorativo para el hogar y nos va a ser muy funcional también. Exacto, un mueble para la cocina, usted aquí va a poder hacer todo lo que quiera, facilidad del producto, usted ve la resistencia, no va a pasar nada si usted comienza a cortar acá o pone cualquier cosa, ¿verdad? Así que el producto, Ricardo, comentarte rápidamente el que lo hicimos, de fibrocemento Playsen, este es del producto para paredes denominado Playsen, este lo puede utilizar ya sea usted también en el exterior o en el interior, porque el producto viene hidrofugado. Así que si se le moja, se le cae algo de la fruta o se le cae cualquier cosa que sea líquida, no va a pasar nada porque el producto viene hidrofugado, viene en espesores de 6, 8, 10 y 12 milímetros y lo puede encontrar en cualquier ferretería de su conveniencia. Y a usted lo invitamos a que si quiere conocer más proyectos así como este que estamos viendo en este momento, pueda ingresar al canal oficial de YouTube. ¿Cómo nos encuentra Marlon? Nos encuentra en el canal de YouTube Experto Playsen en la sección Hágalo Fácil. Así es, y si usted es amante de las redes sociales también nos puede buscar en la fanpage de Facebook. ¿Cómo nos encuentra Marlon? Nos encuentra en la fanpage Experto Playsen. Así es, recuerde darnos like y por si usted quiere conocer más de las especificaciones de este material y todos los que tenemos dentro de la gran familia de Playsen, ingrese al www.playsen.com. Marlon, qué gusto tenerte por acá. Un gusto haber estado acá, Ricardo. Muy bien, gracias por este proyecto y a usted lo invitamos a que nos acompañe en la siguiente cápsula. ¡Gracias!